Muy buenos días, esta es la reunión de hoy, primero de junio, programada para las 9 de la mañana. Tenemos un encuentro que tiene solamente dos puntos. Uno es hacer un conversatorio sobre la segunda lectura, el por qué las TIC en educación, y luego hacer el control de lectura. Entonces, la dinámica será la siguiente. Primero voy a hacer el resumen y luego le enviaré el link del control de lectura a María José para que todos ustedes puedan entrar sin necesidad de abandonar la reunión. Es decir, que pueden estar contestando el cuestionario acá reunidos. Una vez yo les muestre que ya tengo sus respuestas, entonces ustedes podrán ir saliendo de la reunión. Esa va a ser la dinámica. El cuestionario le va a pedir su correo, entonces en el correo le llegará posteriormente tanto su nota como la corrección de la evaluación. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a proceder de una vez. Voy a compartirles mi pantalla. Y les voy a pedir el favor que estén muy atentos. Si tienen alguna pregunta, tomen nota y al final hacemos la pregunta. Bien, entonces, estudiantes, al principio del corte, del periodo, dejamos esta lectura. La lectura se llama el porqué de las TIC en educación. Entonces, me voy a permitir hacer un resumen muy rápido de la misma. Bien, entonces, la lectura comienza manifestando que el computador electrónico, como lo conocemos hoy, fue inventado a mediados del siglo pasado, hacia los años 60. Antes, pues no era electrónico, era una máquina muy grande, era casi un, digamos, que un edificio donde el operario se metía ya por la puerta y conectaba cables para que funcionara esa computadora. Ya después, con el avance de la electrónica, fue disminuyendo en tamaño y aumentando en capacidad y en potencia. El computador personal, es decir, que antes el computador solo lo tenían algunos gobiernos y ministerios de defensa. El computador se desarrolló para que lo usara una persona apenas en el año 1975. El internet, tenemos internet a mediados de la década del 90, entre el 94 y el 96, comenzó a generarse internet. Y entonces eso, el uso de internet, del computador personal, la electrónica, hizo, desarrolló lo que se conoce como una revolución tecnológica. Y esa revolución, pues, es de los últimos 60 años. Y toda esa revolución, las características que tiene es la reducción de los costos de manejar, guardar y transmitir información. Es decir, que hoy en día es muy barato hacer estas tres cosas, ¿no? Manejar información, guardar información y transmitir información. Y también con esa revolución, pues, comenzó a especularse sobre que ahora sí los países en vías de desarrollo como el nuestro iban a alcanzar el nivel desarrollado, pues, por las grandes potencias. Porque prácticamente tendríamos acceso a la misma información y al mismo conocimiento que ellos. Pero, infortunadamente, dice más adelante, eso no se cumplió, sino que al contrario, la brecha digital, que es la diferencia entre los países avanzados y los del tercer mundo, esa brecha, en lugar de reducirse, se ha aumentado. Es decir, los países en desarrollo siguieron desarrollándose y los países pobres seguimos batallando con la corrupción y todos esos grandes males. Bien, hay una organización que es la OCDE. Esta sigla es Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Ahí están países desarrollados. Sin embargo, Colombia ingresó hace muy poco a la OCDE y lo que hace la OCDE es recomendar algunas estrategias para que los países en desarrollo mejoren sus sistemas educativos, sus sistemas económicos. Y dice la OCDE, por ejemplo, que los países y sus gobiernos de América Latina tienen ahora una gran oportunidad de transformar sus sistemas educativos, mejorar la calidad del servicio, reduciendo la inequidad y preparar a la población para dar retos en esta economía globalizada, que es muy competitiva a principios del siglo XXI. Entonces, este documento que desde hace unos 10 años estaba llamando la atención de los gobiernos de invertir en tecnología, de organizar la educación con el uso de TICS. Y miren que ahorita esta pandemia, esta situación mundial en la que estamos, le da razón a eso de que debimos haber avanzado un poco más en esto de contar con buenos sistemas de comunicación, buenos equipos, buenas herramientas y buenas estrategias. Entonces, esa revolución industrial tiene los siguientes, digamos, cambios. Primero, los microprocesadores. Quiere decir que los procesadores hoy en día son cada vez más pequeños, pero también más potentes. Y es capacidad de procesar información y tareas en un ordenador. Otro cambio importante son los dispositivos de memoria digital. En poco tiempo pasamos del disco flexible a las supermemorias que almacenan teras de información. El tercero es el aumento en la capacidad de transmitir información, es decir, a través de la fibra óptica y los sistemas inalámbricos, cada vez es mucho más fácil y rápido transmitir información. Antes usted quería descargar por decir alguna foto y ahí envejecía uno bajando una foto. Se iban llenando por rayitas. Hoy en día eso es inmediato y enviarlos también. Y otro, otro gran resultado es la disponibilidad de muchísimos recursos gratuitos en la web. Hoy en día usted cuenta con páginas, con portales, con obras, con libros digitales, revistas digitales, videos educativos, etcétera, gratis. Entonces esas cuatro cosas, los microprocesadores, la memoria digital, la capacidad de transmitir información y los recursos de la web han hecho que los costos de aprovechar las TIC se reduzcan sustancialmente. Eso hace 10 años nadie lo podía pensar. Bueno, además dice acá que este artículo que estamos leyendo es de la Fundación Gabriel Piedraíta Uribe. Esta fundación pues trabaja mucho en TIC, en educación, y tiene un portal que se llama eduteca.org. Usted puede ingresar a eduteca.org y ahí puede encontrar clases ya planeadas, evaluaciones, lecturas, talleres, guías, aplicaciones, juegos, etcétera, sobre educación. Entonces ellos hicieron la compilación de esta lectura. Bueno, aquí viene el primer mapita. Entonces en este mapa lo vamos a leer de diferente manera. Vamos a empezar por acá. Dice que muchos colegios y escuelas de América Latina carecen de esa inmensa cantidad de información que hay en la web. Y que si se contara con ellos pues enriquecerían la educación y esta pues sería una educación escolar de calidad. Si leemos por acá por el centro, dice que esos cambios revolucionarios en las TIC demandan que nosotros tengamos unas nuevas competencias que en general se llaman expertixia. Y que teniendo esas competencias podríamos atender de mejor manera a la escuela y elevar la calidad del servicio educativo. Ahora, si leo por acá, dice que esos cambios revolucionarios de las TIC ofrecen nuevas herramientas de bajo costo. Ya hablamos de que se redujeron los costos y esas nuevas herramientas gratuitas son herramientas de la mente. Es decir, que sirven para producir conocimiento, para construir conceptos y permiten crear ambientes de aprendizaje enriquecidos. ¿Qué sería un ambiente de aprendizaje enriquecido? Imagínese usted un aula donde van a la clase, pero donde caben todos y cada uno está con su computador. Y ese computador es muy rápido, tiene una gran tecnología, está conectado a internet y nunca se cae. Está dotado de muchas aplicaciones y programas de información. El tablero sobre el cual se proyecta es un tablero inteligente, es una pizarra digital. Y además se cuenta con otros dispositivos como lápiz óptico, como sensores. Entonces, eso sería un ambiente enriquecido por TIC. Voy a leer la última parte del mapa. Dice que investigaciones sobre aprendizaje exigen nuevas estrategias de enseñanza que facilitarían los ambientes de aprendizaje enriquecidos por TIC. Entonces, en conclusión estudiantes, aquí lo que nos está diciendo es que para que haya una revolución educativa y haya un mejor desempeño en la escuela, en el colegio, con el uso de TIC, deben existir estos cuatro elementos. Primero, los dispositivos. Los dispositivos son el PC, la tableta, el celular inteligente. El segundo, que esos dispositivos estén dotados con aplicaciones, con software. Que tengan unos programas para educación bien dinámicos y efectivos. Tercero, que haya conectividad. Es decir, que el internet sea para todos, ilimitado, funcionando siempre. Y cuatro, que los maestros estemos capacitados para orientar de esa manera buenas clases y buenos procesos educativos. Entonces, haga usted un balance de esas cuatro cosas, ¿cuáles tenemos? Usted puede tenerle el mejor PC y tener internet y saber manejar eso, pero no tiene programas, ahí no hace nada. O usted tiene buenos programas, un buen equipo, sabe manejarlos, pero no tiene internet, ahí no hace nada. Entonces, los cuatro son fundamentales. Bien, sigo por acá y acá dice que en las escuelas de América Latina caracterizadas por la pobreza, pues hay mucha escasez de materiales en las bibliotecas. Hay muchas limitaciones para que los niños puedan acceder a la información. Y dice, y es una recomendación de la OXE, que esa carencia se puede resolver con una dotación mínima de computadores con acceso a internet de banda ancha. Y eso haría que se puedan consultar libros, revistas, periódicos, tener diccionarios en línea, usar enciclopedias, trabajar mapas, documentos, videos, todos esos o la mayoría son gratuitos, en formato multimedia, es decir, imagen, sonido, video. Y esa inversión inicial se justificaría porque sería un gasto irrelevante si se compara con el gasto educativo de cualquier país latinoamericano. Listo, entonces ese y además el acceso a internet permitiría poder visitar, por ejemplo, museos, laboratorios de ciencias, hacer laboratorios virtuales, hacer viajes virtuales, ir a ciudades o regiones remotas, utilizando software educativo interactivo. Entonces sería fundamental y se resolvería muchos problemas que hoy en día tiene la educación si se cuenta con una dotación mínima de esos cuatro elementos que les decía. Bien, y además dice que los gobiernos deben ir mucho más allá de dotar las bibliotecas escolares con acceso a la web. Cuando esta revolución llegó a países como Colombia, pues el ministerio comenzó a comprar computadores, los distribuyó a través de computadores para educar. También compraron muchas tabletas, las repartieron, pero esos equipos o eran insuficientes, eran muy básicos o no se contaba con internet o los maestros no se hicieron cargo por no manejar muchas estrategias. Además, eran demasiado básicos, digamos que del recurso inicial que se aprueba, el senador se queda con una parte del recurso, luego llega la gobernación, ahí le quitan otro pedazo, la alcaldía, el contratista, etc. Resultan dejando en los colegios equipos muy básicos, pero muy costosos. Entonces, esto ya lo dijimos, entonces vamos a hablar de lo que es la experticia. La experticia es, son las nuevas competencias tecnológicas, bueno decimos nuevas, pero les digo que ya van como 10 años en esto. Entonces, mire, ¿qué es tener experticia para poder manejar adecuadamente procesos educativos, con conectividad, con aplicaciones y con dispositivos? Esa nueva competencia tiene tres componentes que son estos tres verdes. Primero, conocimientos de hardware y software. Segundo, contenido de información y comunicación. Y tres, capacidades intelectuales de orden superior. Vamos con el primero. Conocimientos de hardware y software. Entonces, es tener habilidad en el uso de las herramientas. ¿Cuáles herramientas? Después, instalar un computador, usar las funciones básicas. Ustedes saben que las funciones básicas son abrir, copiar, pegar, guardar, enviar. Usar el sistema operativo, en nuestro caso Windows. Utilizar el procesador de texto, que sería Word. Utilizar el presentador multimedia, que es PowerPoint. Saber de navegador. Es decir, utilizar Google Chrome, Mochila, Opera, Internet Explorer. Y saber que, cuáles ventajas ofrece cada uno. Saber recibir, enviar correos y comunicaciones. Adjuntar archivos. Mandar con copia. Utilizar la hoja de cálculo, que es Excel. Hace poco trabajamos con los celulares. Trabajar la base de datos como Access. Eso, Access, Excel, PowerPoint y Word, pues son de un paquete que se llama Office. Y también saber de imágenes digitales y de videos digitales. Es decir, enviar y recibir imágenes, fotos, enviar y recibir video y poder hacer ediciones de esas. Si yo miro de estas dos, cuatro, seis, ocho, diez habilidades sobre habilidades en el uso de herramientas, yo diría que por lo menos ocho o nueve de estas las maneja un estudiante promedio. Es decir, que cualquiera de ustedes se desempeña bien con eso. Ahora, ¿qué hacemos con esas herramientas? Esos son los conceptos básicos. Es decir, la utilización del computador como una herramienta de aprendizaje. El uso de redes, saberse conectar. Saber buscar la red Wi-Fi. Manejar los sistemas de información. Es decir, buscar información en el PC o en la web. Saber de representación digital. Es decir, que las cosas reales se pueden virtualizar o se pueden digitalizar en pantalla y se pueden, de una escena real, por ejemplo, una foto de un partido de fútbol, se puede digitalizar y se le puede hacer modificaciones y ediciones. Y entender los modelos y el pensamiento algorítmico. Entenderlos, no crearlos. Es decir, saber que un computador funciona porque ahí hay instalados una cantidad de algoritmos, de secuencias, hechas en un lenguaje de programación. Como les digo, no se necesita ser programador para manejar las TIC, sino entender cómo funcionan las cosas. Bien, la segunda habilidad son los contenidos de información y comunicación. Entonces, esta es la competencia de manejar, manejar información, que se llama CMI. Y consiste en buscar, seleccionar, clasificar, enviar información y producir información nueva. Entonces, como ustedes saben, en la web hay mucha información. A veces nosotros solamente nos limitamos a cortar y pegar y no usamos ni clasificamos esa información para saber cómo usarla realmente. Esto de esta competencia incluye el alfabetismo en medios, que es saber leer en medios digitales, saber escribir en medios digitales, manejar una etiqueta. Y el otro aspecto es los asuntos éticos y legales, que consiste en que si usted copia y pega una información contenida en la web, es su obligación hacer una cita bibliográfica de dónde sacó esa información. De lo contrario, es un delito que se llama plagio y alguien nos puede demandar porque tiene derechos de autor. Entonces, aunque el conocimiento es universal y pertenece a la sociedad del conocimiento, hay unas normas, hay unos asuntos éticos y legales que nos exigen que nosotros le demos crédito a los autores de la información. Por eso es que hay que poner bibliografía en los trabajos escritos y también en los trabajos que nosotros hacemos para ser compartidos en la web. Bueno, y la tercera habilidad se llama capacidades intelectuales de orden superior. Es decir, con las herramientas y sus conceptos y con la información desarrollamos algo que se llama las capacidades intelectuales de orden superior. Y esas son, por ejemplo, la creatividad. ¿Qué es la creatividad? Es producir cosas nuevas. ¿Qué es la innovación? Es mejorar cosas creadas por uno mismo o por otro. ¿Qué es la investigación? Es generar procesos para crear o innovar cosas. El pensamiento creativo, que es tomar posiciones, no es como dicen por ahí, tragar entero, sino tener una actitud crítica sobre por qué suceden las cosas. La solución de problemas es una habilidad de orden superior. Resolver problemas no solo de matemática, física y química, sino problemas de la vida diaria, de la comunidad, del medio ambiente. La toma de decisiones es de orden superior, saber tomar decisiones. A veces uno no reflexiona si la decisión que va a tomar me beneficia o beneficia a alguien, o por lo menos no perjudica ni al medio ambiente, ni al otro, ni a mí mismo. El razonamiento sostenido, que es una habilidad que consiste en aprender para la vida. A veces nosotros adquirimos conocimiento, pero al otro día ya se nos ha olvidado, es decir, no lo hemos adquirido. O como cuando uno estudia para un examen y después del examen quedó en blanco. El conocimiento y el razonamiento debe ser sostenido en el tiempo. El manejo de complejidad, que es entender sobre los hechos y qué hay a su alrededor, qué lo produjo, qué consecuencias tiene. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Me gusta poner este ejemplo. Hablemos de, por ejemplo, el vestido. Cuando uno habla del vestido, ahí hay una complejidad. O sea, ese vestido fue elaborado con, por ejemplo, con algodón. Entonces nos devolvemos qué es el algodón, dónde se cultiva el algodón, qué características tiene el algodón, cómo el algodón se vuelve en telas, cómo las telas se pueden teñir. Hay de diferentes telas, texturas. Entonces ahí ya estamos hablando de otras materias como la biología, la agricultura, el comercio. Además, si vamos a hablar del vestido y del diseño, pues él tiene unas formas, unas medidas. Eso ya es matemáticas. Si tiene un costo, hay una ganancia, hay una inversión. Entonces podemos hablar de ganancias. Eso es matemáticas. También podemos ubicarnos históricamente en la evolución que ha tenido el vestido, cómo se vestía el primitivo, en la Edad Media, en la Edad Contemporánea, en la época moderna, hoy. Incluso los maestros pueden hacer un proyecto de aula sobre el vestido, enseñar todas estas cosas de diferentes materias, las prendas de vestir en inglés, hacer un concurso de modas y un desfile allí. Y se estaría aprendiendo manejando la complejidad de un tema, que es el vestido. También podemos hablar, por ejemplo, de pruebas de soluciones como una capacidad de orden superior, en la medida en que no nos quedamos en un resultado como solución de un problema, sino que verificamos, probamos si esa es la solución o si es la mejor solución. Entonces digamos que estas habilidades que están en amarillo corresponden a las tres competencias, hardware y software, CMI y capacidades intelectuales de orden superior. Y quien las tenga, pues es un experto en TIC, sin llegar a ser programado. Bien, entonces después, aquí en el texto, aquí comienzan a explicar lo que yo acabo de explicar con el mapita. Entonces yo no me voy a referir a todo esto, porque ya lo dije, ya aquí hablamos de hardware y software, de competencia en manejo de la información, de leer y escribir en medios digitales. Aquí ya estamos hablando de las capacidades de orden superior. Aquí se cita un informe del Consejo Nacional de Investigación de los Estados Unidos. Mire, tiene 20 años, va a cumplir 21 años ese informe y ya nos habla de esas de esas habilidades intelectuales de orden superior. Y nos dice también que hay otros hay otros informes. Este ya es de 2005. Evaluación de competencias del siglo XXI. El panorama actual, pero mire, hace 15 años. Y entonces dice que como el Reino Unido, Finlandia, Singapur, Israel, Corea del Sur, están trabajando con la experticia, son materias, son áreas centrales, allá en esos currículos, en esos planes de estudio de estos colegios. y se puede ver que realmente hay mejores resultados académicos. Esos países que están citados acá en las pruebas PISA, por ejemplo, son los que mejor les va. Igualmente, por acá hay otra organización, que es el ISTE. Este es un instituto de los Estados Unidos, instituto tecnológico, que también nos habla de la creatividad, la innovación, la investigación y otras habilidades de orden superior. Bueno, de ambientes de aprendizaje enriquecido ya les hablé. Cómo podría ser un salón, una sala de sistemas con todos los juguetes, como dicen ustedes, con cámaras, sensores, sondas. Y aquí hay algo que seguramente los países en desarrollo han copiado. Sucede que en los Estados Unidos una organización, una fundación que se llama One Laptop Per Chill, que quiere decir un portátil por niño, en esa ocasión adquirió unos portátiles de entre 170 y 300 dólares. ese portátil se llamaba XO y se le daba a los niños y esos, ellos en lugar de llevar cuadernos pues llevaban su portátil y ahí estaba el plan de clase, están las actividades, las tareas, los videos, todo lo que había que hacer y ahí mismo presentaban su evaluación. Y otro, esa es una computadora, el otro es el Classmate de Intel también con varios dispositivos con unas especificaciones técnicas. Aquí explican un poco más por qué uno a uno, o sea, por qué un PC por niño. pues porque solamente si un niño trabaja solo con su PC es que puede desarrollar sus capacidades. El PC sería una herramienta de la mente. Si yo cojo un PC y se lo doy a dos niños, pues el niño que tiene más habilidades es el que lo coge y es el que lo trabaja y el niño que realmente debería estar trabajando en el computador apenas mira. Entonces, uno que ya sabe avanza más y el otro que no sabe mucho se retrasa mucho. Entonces, por eso debe ser uno a uno el equipo. Y entonces acá citan a David Jonathan. Él es un él es un investigador que ha que ha estudiado sobre el aprendizaje con con herramientas computacionales y él dice que si es así uno a uno pues las computadoras se se vuelven una herramienta de la mente porque hay uno unos procesos mentales que permiten organizar semánticamente lo que se está haciendo es decir aprender se pueden modelar cosas interpretar información conocer conversar y colaborar el el aprendizaje colaborativo y entonces dice Jonathan que es trabajando uno a uno cada niño con su PC como se adquieren herramientas de la mente y los computadores serían una especie de laboratorio y se podría construir con conocimiento Jonathan escribió un libro que se llama cómo aprende la gente patrocinado por la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos y ahí está contemplado esto de de trabajar con con tecnología entonces este artículo de la Fundación Gabriel Piedradita Uribe y de Udoteca eso es lo que nos quiere decir ese es mi resumen estudiantes yo no dudo que en todo este tiempo de confinamiento en el que ustedes han tenido mucho tiempo ustedes han leído unas dos o tres veces este artículo y ya con mi explicación pues tienen una idea bastante clara de lo que es la lectura de acuerdo entonces brevemente si hay una o dos preguntas con mucho gusto las contestaremos antes de pasar ya a ir al cuestionario que ustedes van a contestar entonces tienen la palabra estudiantes si tienen alguna pregunta si están ahí o se fueron si buenas si profe yo tengo una pregunta señor cuénteme me confundí un poco en el entre el final de la cuarta página y el comienzo de la quinta que decía algo del tercer bueno un momentico recuerdo algo del tercer coso y pero cuando estaban hablando de eso empezaron a salir unas cosas de descargar pdf y algo así todo raro es que es que es que si usted si usted le da clida aquí esto es esto es un hipervínculo si entonces si usted está leyendo acá y le da clida a pensamiento algorítmico pues entonces se abre mire se abre una información donde le donde le explica esa partecita ya entonces esta lectura tiene tiene incorporados unos unos que unos unos hipervínculos que si usted los llega a tocar pues lógicamente se va y le explica por ejemplo que es hoja de cálculo que es una base de datos si es por eso que por allá de pronto le salió que descargara si yo le doy clida acá en cmi pues va entra a una página donde me amplía que es competencia del manejo de la información creo que era eso Nelson Steven mire a ver si si deja eso que y si pero pues eso tocaba de todos modos léelo para la evaluación no no yo no lo hice es decir yo les expliqué sin abrir ninguno de estos hipervínculos entonces no no era necesario solamente si usted veía algo ahí y no entendía por ejemplo que es alfabetismo en medios entonces si le podía dar click ir a ir a digamos ampliar ese concepto de de qué es el alfabetismo en medios pero aquí se entiende que alfabetismo en medios es saber leer y escribir digitalmente o sea ya no leemos libros físicos sino que leemos revistas y libros digitales vemos documentales que es cierto observamos videos y lo mismo en la escritura ya no escribimos sobre un papel sino que escribimos acá y si es en el celular es con estos dos deditos entonces a eso es que se refiere el alfabetismo en medios de acuerdo muchas gracias por la pregunta Nelson Steven no sé si hay otra pregunta de alguien más bueno me 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 preocupa que Camilo Betancur no está no está Tatiana Bocanegra Alejandra Cárdenas ni Daniela Cardoso no está Sebastián Mesa es que lo que pasa es que Alejandra Cárdenas tuvo un problema con el internet sino que yo le escribí a usted de que por favor la dejara ingresar y pues no sé de ahí en adelante bueno pero sí pero mira me faltan dos cuatro seis y ya vamos a ir a hacer el control de lectura entonces eso me preocupa de acuerdo bien entonces vean estudiantes en este momento les voy a compartir a María José para que ella ponga en el WhatsApp para todos el cuestionario de acuerdo y aquí es como que me va a dejar abrir bueno entonces lo voy a control C voy a ir acá a buscar a María José Gulloso ¿dónde está María José? está ah no está en la de 11.4 aquí está María José de este grado entonces aquí yo pongo el enlace control B uy no no era control C control B este sí es entonces ya María José les va a enviar a todos o va a poner en el grupo que ustedes tienen el enlace para que puedan entrar al control de lectura yo lo voy a abrir acá un momentico para que ustedes vean en este momento no estoy aceptando respuestas yo ahorita lo abro usted va a encontrar este cuestionario de acuerdo lo voy a poner un poquito más grande bueno entonces usted va a encontrar un cuestionario le va a pedir su correo electrónico su nombre y su grado y acá van a venir las preguntas y usted solamente va a seleccionar la respuesta correcta son 10 preguntas le van a salir en orden aleatorio quiere decir que usted puede estar contestando la quinta y la que sigue es poner el nombre y luego contesta tres más y luego le piden el grado y así porque está completamente en en el en modo aleatorio de acuerdo entonces yo voy a ir aquí mirando las respuestas cuando comiencen ustedes a cuando alguien responda a las 10 abajo va a decir enviar respuestas y entonces acá se me va a reflejar entonces en ese momento yo le diré para que usted ya puede salir de esta clase de acuerdo entonces voy a abrirlo lo abro y más o menos en 20 25 minutos lo cierro entonces para que por favor María José envíe el link y todos ustedes sin salirse de la clase repito comiencen a responder ahí en silencio de acuerdo entonces listo María José muchas gracias entonces estudiantes nos ponemos en modo evaluación y vamos respondiendo paulatinamente más o menos vamos a tener entre 20 25 minutos María José espero que los que no están en la clase también la respondan si pon ahí una notica que todos deben ingresar y que solo en este momento se puede responder y el tiempo que tenemos por favor para que para que entonces ellos ingresen y comiencen a trabajar entonces listo muchachos les deseo que les vaya muy bien en ese control de lectura este va en la nota cognitiva junto con lo que vamos a hacer del proyecto del proyecto vaya en la parte de contexto entonces ahí los dejo para que comencemos a contestar profe que si por favor puede aceptar a los demás compañeros que están tratando de entrar pero pues no pueden pues yo pues ya que entran diles que que contesten la evaluación que contesten la evaluación que aquí se me irá reflejando cuando cuando ellos vayan contestando porque igual ya se perdieron la explicación si no pudieron ingresar vale entonces diles que más bien contesten la evaluación listo muchachos ya pueden hacerlo si tienen alguna pregunta o alguna inquietud pues pueden preguntar aquí en línea desde luego no se vale preguntar que cuál es la respuesta de la 3 o de la 4 pero si si tienen alguna duda con mucho gusto les colaboramos o de la 4 o de la 4 o de la 4 Gracias. ¿Cómo lo ven? ¿Está fácil, no? Los que ya están respondiendo ¿Está sencillo? ¿Está sencillo? ¿Está sencillo? ¿Está sencillo? Gracias. 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 Ya respondió. Paula puede salir. Nos vemos en ocho días, estudiantes, los que van respondiendo. Bueno, Paula. Gracias. 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 Gracias, Colombia. Gracias. Lleve el mouse al centro y ahí hay un teléfono rojo. Gracias. 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 y 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 bueno supongo que esta niña rachel ya envió respuestas se puede salir nos vemos el próximo lunes aquí hay otra respuesta de juan diego garzón muy bien carol garcía vargas también puede salir ya nicole herrera puede salir jaider garcía puede salir calidoso 23 07 creo que es un gar tienes calidoso sebastián mesa puede salir igual que jorge luis chávez también santiago trujillo y angie sabeda esos 12 estudiantes ya respondieron pueden pueden salir nos vemos en ocho días no si yo tengo los dos 11 es un lunes y hay tres festivos voy a ver una vez en la semana y como tengo varias veces en la semana pues una cosa toda la vida no pero cuando uno se debía una sola vez en la semana no está olvidado no 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 Bueno, cinco más. Entonces, Nicole Ríos, Juan David, Haider Castro, Ángelo, Julie y Mechis. ¿Quién es Mechis? Catherine Melisa Flores, ya pueden salir. Sus respuestas fueron recibidas. Nos vemos en ocho días. Me acaba de llegar la respuesta de Steven Toto. ¿Quién es Steven Toto? Nelson Steven, ya también terminó. Nos vemos en ocho días. ¡Gracias! Gracias. Creo que hay una pregunta, el mapa, el mapa que puede seguir ahora y en qué nombre se sube. Tú le puedes poner mapa lectura 2 y tu apellido. Mapa lectura 2 guión San Juan y lo subes a tu drive segundo periodo. Bueno, perfecto. Ok. Bueno, también Laura Sofía Orozco ya presentó, Dayana Cárdenas y Adriana San Juan. Nos vemos el próximo lunes, estudiantes. Dayana Cárdenas y Adriana San Juan. ¿Qué va a Nam либо cosiomma o noikería? Ada, ahí está el libro terminando a decir lo que tienes que hacer. Pero lee primero porque todos tienen un espacio para resolverla. Y si quedó, pues todo el mundo Thyano San Juan. zeitas y te están haciendo, ¿no? Sí. ¿Verdad? Tal vez más. ¿Verdad? Creo, ¿verdad? Antes más. ¿Verdad? ¿Verdad? Yo soy valdada. ¿Verdad? María José también ya terminaste Luis Pedro Ortiz Camilo Betancur y Malo Mu o sea Marlon Muñoz nos vemos en ocho días lo mismo Juan José el papá ya en plaza hasta las dos para enviarlo, ¿verdad? sí, sí señora, de hoy gracias me recuerda como poner el nombre al mapa perdón puede poner mapa lectura 2 guión y su apellido y lo sube y lo sube al segundo periodo muchas gracias ok 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 hasta luego profe muchas gracias hasta luego Juan que le vaya bien gracias 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 Gracias. 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 Gracias.